Shalom a todos, shalom. Debido a la importancia que ha generado esta Masterclass sobre el tema de la reencarnación y donde hemos tenido tantos comentarios y recibido tantas notas y preguntas, hoy en este séptimo capítulo quiero hablarte desde una perspectiva de la reencarnación que nos va a servir para colocarla en su dimensión apropiada. Por lo tanto, el tema que vamos a considerar en la clase de hoy es reencarnación y el misticismo bíblico. Reencarnación y el misticismo bíblico. Cuando hablamos de misticismo bíblico nos referimos a las diferentes formas de acercamiento a Dios, de contacto con la divinidad que tenemos en la Biblia en la Biblia hebrea, en nuestra Torah. La gran diferencia entre el misticismo bíblico y los misticismos que encontramos en la historia de las religiones es que el primero casi siempre tiene como indicador de esa trayectoria de esa trayectoria mística la iniciativa por parte de Dios para buscar al hombre, no tanto el hombre a Dios. En otras palabras, en la Biblia hebrea la constante es que la palabra de Dios vino a, la palabra de Dios vino a, y vino a mí la palabra de Dios. Y se menciona como dinámica inicial siempre a Dios. Y luego se menciona al destinatario. En el misticismo religioso que encontramos en las diferentes expresiones culturales del mundo, lo que vemos como el denominador común es al revés, es el hombre buscando a Dios, el hombre buscando una experiencia espiritual, el hombre buscando una conexión con lo que ellos consideran que es una deidad o una divinidad. ¿Y cómo se hace? Por medio de ciertas disciplinas religiosas como el ascetismo, la contemplación, la reflexión extrasensorial mediante estados alterados de la conciencia, incluso por la Kábala. Todo sistema misticista parte del principio que Dios puede ser encontrado, que el hombre se puede comunicar con Dios, que sí es posible una unión con un ser superior, un ser divino, es decir, con el Creador. Y para ello, el misticismo postula que el hombre tiene capacidad para trascender lo físico y moverse hacia lo metafísico, en lo que está más allá de lo físico, y en el proceso encontrar revelaciones, conocimiento, información extrasensorial y finalmente, lo más importante, encuentros con la divinidad de forma consciente. Debido a su naturaleza, el misticismo derivado de un sistema religioso alterno al que nosotros tenemos en nuestra Torah y en la Biblia Hebrea, algunas cosas son importantes considerar. Mira, una vez que comprendemos el tema del misticismo, en un punto determinado todos somos místicos. Todos somos místicos porque todos oramos, todos invocamos la presencia divina, todos buscamos tener la mejor relación posible con Dios. Sin embargo, el misticismo es diferente. Todos somos místicos, pero no todos practicamos el misticismo como sistema religioso paralelo al de la Torah. Y es de ese sistema religioso paralelo a los encuentros místicos que nosotros tenemos en la Biblia Hebrea que estamos hablando cuando te presento el tema que está en la mesa en esta Masterclass. Es decir, una Masterclass que está abierta para todos sobre el tema de la reencarnación desde una perspectiva bíblica. Para comprender mejor el terreno que estamos pisando, te diría entonces que hay un misticismo bíblico y hay un misticismo religioso. Aunque los dos son misticismos y los dos son religiosos, vamos a utilizar esa nomenclatura para diferenciar el misticismo que encontramos en la Torah del misticismo que encontramos fuera de la Torah. las características más importantes del misticismo de la Torah son las siguientes. Primero, más que el hombre buscar a Dios, vemos a Dios buscando al hombre y facilitando al hombre un encuentro con la divinidad. Ejemplo de esto lo encontramos en Adán. Adán, Génesis capítulo 3, huye de Dios cuando Dios lo está buscando en el jardín del Adén. ¿Dónde está Sadán? Tenemos el caso de Enoch que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Tenemos el caso de Noah, de Noé, a quien vino la palabra de Dios diciéndole que construyó el arca. Tenemos el caso de Abraham, a quien viene la palabra de Dios diciéndole vete de tu tierra y de tu parentela. Tenemos el caso de Yaacov, a quien se le revela una escalera y ángeles que suben y desciende. Tenemos el caso de Joseph recibiendo sueños proféticos que luego se hicieron realidad. Tenemos el caso de Moshe Rabeno en el desierto mediante una salsa que ardía y no se consumía. Tenemos el caso de los padres de quien sería conocido luego como Sansón. Tenemos el caso de Samuel siendo niño y orientado por el sumo sacerdote de Elí cómo responder a la pregunta de la voz que escucha diciéndole a esa voz respondiéndole a esa voz habla que tu siervo oye. Tenemos el caso del resto de los profetas hebreos de los cuales se nos afirma vino a mí la palabra de Dios como ya hemos apuntado. Como ves el denominador común de este misticismo bíblico es Dios buscando al hombre más que el hombre buscando a Dios. Por supuesto vamos a encontrar también al hombre buscando a Dios vamos a encontrar a la mujer buscando a Dios como Jana que buscaba a Dios suplicándole que le permitiera concebir y tener un hijo. Vemos a Daniel buscando a Dios en profunda oración y recibiendo luego la visita de un ángel diciéndole desde el día que inclinaste tu corazón a buscarme he sido enviado para darte revelación y conocimiento para que entiendas la visión. De modo que en el misticismo bíblico tenemos una dimensión espiritual de encuentros divinos entre Dios y el hombre donde la mayoría de las veces es Hashem Dios la divinidad quien toma la iniciativa y busca al hombre mediante visiones sueños visitas angelicales una voz que llega a los oídos de ciertas personas etc. La respuesta de esa persona a la iniciativa de Dios se convierte en un momento de revelación de encuentro sobrenatural de iluminación incluso de elevación del alma de la persona. por la parte humana en el misticismo bíblico vemos al hombre también buscando a Dios por medio de la oración por medio de la intercesión por medio de la meditación del ayuno del estudio de las escrituras. Daniel por ejemplo nos cuenta que la gran revelación que tuvo con el ángel Gabriel documentada en el capítulo 9 de su profecía fue el resultado de su estudio de la profecía de las 70 semanas dadas por el profeta Yirmiyahu como él mismo nos documenta Daniel capítulo 9 a partir del verso 1 en el primer año de Darío hijo de Jerjes que fue hecho gobernante sobre el reino de Babilonia en el primer año de su reinado yo Daniel entendí de las escrituras según la palabra del Señor dada al profeta Yirmiyahu Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años entonces me volví al Señor Dios y le rogué en oración y ruego en ayuno en silicio y en ceniz observa que el estudio de la palabra escrita lo movió a la lo movió a la plegaria al ruego al ayuno en total penitencia y esas disciplinas lo prepararon para tener luego un encuentro metafísico cuando el ángel Gabriel fue enviado para darle la revelación del significado de las 70 semanas esta es la esencia del misticismo bíblico y este es el misticismo que preferimos y profesamos en esta casa la oración la plegaria el ayuno la reflexión la meditación el estudio de las escrituras la puesta en práctica de los mandamientos divinos como medios de acercamiento a Dios de elevación espiritual de mejoramiento de nuestro carácter de encontrar respuesta a los desafíos de la vida día a día de vivir conectados con Hashem de caminar con Hashem de experimentar a Dios en nuestras vidas y quiero subrayar eso el misticismo bíblico no es solamente reflexivo no es solamente cognitivo es pragmático se expresa en acciones concretas en una manera de vivir de acuerdo con los mandamientos de la Torah que aplica a cada uno en otras palabras cuando tú estudias Torah y cuando vives la Torah vas a experimentar una profunda conexión con Dios como dijo el Ribi el que guarda mis enseñanzas de la Torah mi padre le amará y vendremos a él y tendremos una relación personal con él Yeshua se conectaba con Hashem por medio de la tefilá por medio del ayuno por medio del estudio de la Torah y la práctica de los mandamientos en sus dichos encontramos aquella famosa frase yo tengo una comida que comer que ustedes no saben mi comida es que haga la voluntad de mi padre en los cielos y acabe su obra este es uno de los componentes místicos más importantes del misticismo bíblico el estudio de la Torah y la práctica de los mandamientos de la Torah cuando tú estudias y vives lo que estudias lo pones en práctica vas a experimentar una profunda revelación de la mente de Dios de la voluntad de Dios en tu vida y el resultado va a ser una constante experiencia de unión con la divinidad ¿por qué? porque escrito está la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los suétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón observa la palabra de Dios esto fue dicho en el primer siglo no existía para entonces el Nuevo Testamento no existía la Misna no existía el Talmud no existía el Zefer Yetzirah no existía el Shohar no existía la Kabbalah y se nos dice de la Torah que es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de los filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los suétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón en otras palabras ¿quieres saber lo que está dentro de tu alma de tu espíritu de las coyunturas y tuétanos de tu ser interior y corregir tus pensamientos y las intenciones de tu corazón la respuesta del código real es la palabra de Dios que es algo viviente y eficaz así que tenemos el misticismo bíblico primero como un sistema de encuentro de Dios donde Él viene al hombre donde el hombre responde a ese encuentro y casi siempre se tienen experiencias metafísicas impresionantes y segundo donde el hombre busca a Dios en oración con súplicas con rogativas con ayuno con meditación con el estudio de la Torah con la práctica de la Torah y como respuesta a esa iniciativa del hombre Dios viene a tu encuentro su presencia te envuelve tu mente se ilumina recibes visitación visiones comprensión hay una porción de gloria que se apodera de tu alma y experimentas una enorme elevación espiritual este es el misticismo que encontramos en la Torah y al que llamamos misticismo bíblico una vez llegado Yeshua nuestro Ribi al escenario histórico y profético de Israel hizo de todas estas disciplinas previamente mencionadas un sistema aún más fácil aún más ligero abriéndonos un camino de acceso a Dios mucho más simple todavía uniéndonos a Él para experimentar todas esas disciplinas con la asistencia de sus méritos de su fuerza espiritual de su enorme capacidad de conexión con Dios la unión con el sádic es una de las revelaciones más extraordinarias que tenemos en la Torah y que se hace mucho más evidente en la vida de nuestro Ribi Yeshua quien la hizo accesible a todos sin embargo esto no es un asunto nuevo en la experiencia del Ribi es algo que viene de una tradición del misticismo bíblico por ejemplo en la Torah encontramos lo que podríamos identificar como la primera revelación de la unión con el sádic con el maestro generacional que Dios envía para bien de muchos les voy a dar dos ejemplos clásicos Ruth con Noemí Noemí era una mujer justa Noemí Naomi era era una judía tan inmensamente humana que parecía un ángel y aunque tenía que trabajar para comer aunque sufría y lloraba reía y se alegraba como todas las mujeres en ella había una gracia tan especial que se elevaba por encima el resto Ruth la Moabita entendió que su unión con Noemí sería trascendental para ella así que le dice no me pidas que te deje porque donde tú vayas yo iré donde tú mueras yo moriré tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios ¿qué es lo que tenemos aquí? lo que tenemos aquí es el principio de la unión con el sadic generacional en este caso una sadica como fue Naomi tenemos otro caso en la Torah que es Elisha unido al sadic de su generación el profeta Eliyah quédate aquí le dice Eliyah a Elisha respuesta no te voy a dejar Elisha tengo que ir a algún lugar por allá quédate aquí respuesta Elisha no te voy a dejar cuando Eliyah comprendió que su discípulo estaba firme en su decisión para no separarse de él y entendiendo que su tiempo estaba terminando y sería arrebatado por Dios le dice ¿qué quieres que haga por ti antes de ser separado de ti? la respuesta que ya la conocemos que una doble porción de tu espíritu repose sobre mí observa observa la petición de Elisha que una doble porción una doble porción de tu capacidad profética como la que opera en ti que opere también en mí el texto hebreo es muy claro que una porción doble de tu ruah de tu aliento divino de tu habilidad profética que es evidente en ti more en mí la respuesta del Sadiq Eliyahu es impresionante porque le dice si tú me vienes cuando fuera quitado de ti entonces lo tendrás bueno a nivel el significado simple y literal del texto es evidente si tú me ves físicamente cuando yo sea retirado cuando yo sea quitado de ti cuando lo veas con tus propios ojos entonces te será concebido Elisha vio cuando un carro de fuego arrebató a su maestro lo quitó de él el manto de Eliyahu cae a tierra Elisha lo toma y desde entonces se convierte en el nuevo Sadiq generacional con habilidades proféticas semejantes a las de Eliyahu y en ocasiones superiores exactamente como lo había pedido sin embargo a nivel profético a nivel sod místico a un nivel más escondido de lo que vemos a simple vista el secreto espiritual que le estaba pasando Eliyahu a Elisha es válido también para nosotros es como si Eliyahu le estuviera diciendo Elisha yo siempre he sido una inspiración para ti te he animado siempre a buscar al eterno mantenerte en los caminos de la Torah de la Tefilah de la plegaria no separarte de estas disciplinas ni a la izquierda ni a la derecha Elisha mi vida ha sido un escudo para ti te has apartado de los caminos de la mala inclinación porque has estado conmigo y te has mantenido a mi lado pero ahora cuando se ha quitado de ti si me sigues viendo si me sigues considerando tu maestro si me sigues si te sigues inspirando en mi vida si por donde quieras que vayas te sigues acordándote de mí y manteniéndote firme en santidad como lo has hecho en mi presencia entonces una doble porción de mi espíritu va a reposar sobre ti y este es el secreto de la unión del discípulo con su maestro generacional con su maestra generacional con su sadique no significa que el sadique sea un ángel no de ninguna manera el sadique es un hombre como nosotros como testifica el código real de Eliyahu Ghanavi Eliyahu dice el código real era un hombre como nosotros sujeto a nuestras mismas pasiones y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra de Israel por tres años y seis meses es decir cada uno de nosotros tiene ese potencial internamente solo que no todos lo hemos desarrollado Naomi lo hizo más que el resto de las mujeres de sus días Eliyahu lo hizo más que el resto de sus días hasta que llega Yeshua y lo eleva a su máxima capacidad Yeshua llena la medida de Dios en otras palabras no podemos ir más allá de la medida de Yeshua y por tanto Yeshua se convierte en el modelo de Hashem para nosotros en la medida de la estatura de un varón perfecto hacia el cual todos debemos apuntar y visto así Yeshua se convierte en una puerta de acceso a Dios tan extraordinaria y tan segura que cuando tú entras en el mundo de la plegaria cuando entras en el mundo del ayuno del estudio de la Torah de la práctica de la Torah el espíritu de Mashiach te acompaña su espíritu te sostiene te da la fuerza te da la inspiración y lo que te costaría un año de ejercicios espirituales ahora lo obtienes en minutos en otras palabras en vez de andar a pie ahora vuela según Jet 787 ahora experimentas elevación espiritual porque una porción del espíritu del ribite es dada para que por esa puerta recibas la fuerza la inspiración que requieres para andar el día a día lleno de alegría de paz en otras palabras experimentas elevación espiritual y esa elevación espiritual te permite ser una mejor persona un mejor padre una mejor madre un mejor esposo una mejor esposa un mejor hijo un mejor empresario un mejor ser humano rodeado de pequeños y grandes milagros es decir una persona ordinaria viviendo una vida extraordinaria en plena conciencia de Dios en tu vida vives en lo natural pero con una experiencia constante de lo sobrenatural vives aquí y ahora pero rodeado de la gloria de su presencia en tu vida tu alma experimenta constantemente conexión con Dios conexión con la divinidad porque ahora tienes una fuerza mayor que te empuja hacia esas disciplinas espirituales y es por eso que está escrito en nuestros libros teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos Jesús ven Elohim retengamos nuestra moneda porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido probado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto dice el texto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna este es el misticismo bíblico que promovemos en esta casa y que nuestro Rivi Jesú endosó enriqueció y nos legó y de ese misticismo se nos dice no te apartes de él no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha retenlo contigo protégelo vívelo disfrútalo experimentalo es decir retengamos nuestra fe no nos dejemos mover de ella no nos desliguemos de ella no la abandonemos no le pongamos muletas funciona bien y te garantiza tu entrada al mundo por venir porque cuentas ahora con la asistencia de un coengador que vive para siempre que te ama te entiende conoce tus debilidades que vendrá siempre en tu ayuda para socorrerte en el camino y guiarte hacia una entrada segura al mundo por venir esto es mis amigos el misticismo bíblico que predicamos y que practicamos y que enseñamos y endosamos en esta casa sin embargo paralelamente al misticismo bíblico encontramos un misticismo histórico que en algunos casos procura exprofesamente esquivar a Yeshua afirmando que existen otros medios de llegar a la plenitud de la estatura de Dios cuyo modelo es Yeshua proponiendo proponiendo un medio diferente una propuesta distinta y este es el modelo de la reencarnación por ejemplo del misticismo del Sohar voy a mostrarte ahora como ese modelo intencionalmente no hace otra cosa que procurar reemplazar a Yeshua y soslayar a Yeshua ofreciendo un sistema de acercamiento a Dios completamente diferente para engañar si aún fuese posible a los mismos escogidos pero mi tiempo ya ha concluido será en la próxima clase donde te voy a compartir de otro fallido masías que usando el Sohar y la Kabbalah no es otra cosa que una imitación fracasada del auténtico misticismo bíblico ahora disponible con Yeshua te vas a sorprender de como una imitación de Yeshua está envuelta en este modelo y como el mismo no ha tenido ni tiene la aprobación del cielo ni la certificación de la Torah en otras palabras te mostraré con ayuda de Dios como la Kabbalah que procede del Sohar no es otra cosa que un sistema que intenta reemplazar a Yeshua y el misticismo de la Biblia Hebrea por un modelo que tiene el potencial de destruir tu fe y desligarte de la Torah y de Yeshua mediante un misticismo que tiene la apariencia de piedad pero que en el fondo niega su eficacia feliz el pueblo que entienda esto feliz el pueblo que se aferra al misticismo de la Torah potencializado ahora con la presencia de Yeshua feliz el pueblo que no se desliga de la Torah ni de los preceptos de nuestro Ribi Yeshua yendo a buscar un agua diferente al agua viva que salta para la eternidad feliz el pueblo que se mantiene firme al lado de Mose Rabenu de nuestros profetas y al lado de nuestro Ribi Yeshua para bien para vida y para paz amén ve amén shalom amigos shalom ¿Quién es Satanás? ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás ¿Cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz un lucero de la mañana que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría observar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado es cierto que Satanás fue creado Satanás desde el principio para que actuara como un fiscal como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres es Satanás el malo el malo es algo o es alguien ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torah destruyendo valores proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestro concepto de familia de persona de nación de frontera de humanidad? hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos si es así ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos democracias e instituciones transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive quién muere qué comes a dónde puedes ir según sus intereses no los tuyos ¿quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Obrado y este es mi Masterclass sobre Satanás sus orígenes y su final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video